¡Vamos a ver esta tarde de Ibiza que ya cae en su sombra de tal vila que nos contempla! Vale, 10 km, 10 K patrimonio. Pues nada, a darlo todo, lo que salga, ¿eh? No vamos a grabar, vamos a marcarme de fuera. Temperatura perfecta, vamos Lío. ¡Tiempo este año! ¡Alec! ¡Sombra! ¡Venga, va, va! ¡Vamos, vamos! ¡Va, Julio, va! ¡Va, bien, va! ¡Venga, va, va! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, va, Julio, va! ¡Venga, va, va! ¡Va, Julio, va! ¡Venga, va, buen ritmo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Va, vamos, vamos! ¡Va, Julio, va! ¡Va! ¡Sigue! ¡Sigue, Julio! ¡Sigue! ¡Va, corre, corre, corre! Ya hemos terminado la carrera y bueno, ahora ya podemos recuperar un poquito. Una pena el haber pinchado un poquito mentalmente. Al final nos ha salido 39 largo. La carrera la verdad es que hacía el día perfecto. Hacía un pelín de viento pero no se notaba. Temperatura perfecta. Circuito llano. Quizás a nivel mental es un poco duro la parte de la vuelta y también de la meta. Porque era una recta, pero claro, te hacían hacer la recta, un giro de 180 y volver a hacer la recta. Entonces, mentalmente, ese 600 o 700 metros te hundía. Pero bueno, muy bien. Ahora seguimos a tope. La siguiente competición que vamos a hacer es el 31 de diciembre en Sevilla. El 5K, a ver si podemos bajar de esos 17,46 que tenemos a 3,33. Así que a darlo todo y a ver lo que sale. Así que nada, este ha sido el 10K Patrimony. Un abrazo y hasta luego.